Bienvenidos estudiantes del octavo grado. Les saluda la profesora Sandra Spinnol. En este día, en la disciplina Formación Ética y Ciudadana, abordaremos el tema Diferentes Formas de Discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es un trato diferenciado y desigual hacia una persona o un grupo en diversos ámbitos de la vida social en función de una o varias categorías, sean estas reales, atribuidas o imaginarias, tales como la cultura, el género, la edad o la clase social. La discriminación es un acto que limita o perjudica el acceso a derechos de las personas afectadas. La práctica de la discriminación impone un daño simbólico y material a las personas al desconocer su dignidad. A continuación, te invito a ver un corto animado sobre la discriminación. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció el video? ¿Qué característica peculiar tenía el ratoncito? ¿Cuál fue la actitud de los niños? ¿Lo consideras correcto? ¿Cómo crees que se sintió el ratoncito? ¿Por qué consideras que uno de los niños compró al pequeño ratoncito como mascota? Muy frecuentemente se ve a la discriminación como algo natural y las personas e instituciones que discriminan no siempre son conscientes de lo que están haciendo. Nuestras actitudes causan mucho daño. Practiquemos la empatía. Pongámonos en el lugar del otro para saber cómo se sienten. Las acciones de discriminación se pueden dar por varios motivos y podemos mencionar las siguientes características. Las discriminaciones las cometen personas de un grupo humano contra personas de otro grupo humano de una misma sociedad. Las discriminaciones están vinculadas a las identidades y principalmente al poder de los grupos sociales, sobre todo de aquellos que discriminan. Desconocimiento del otro, de la otra. La persona que es vista como diferente es tratada en forma desigual en cuanto a sus derechos. La jerarquía. Las diferentes discriminaciones se basan en la idea de que hay grupos humanos intrínsecamente superiores y otros intrínsecamente inferiores. Quien discrimina se cree superior y las personas discriminadas se sienten inferiores. La exclusión. Una de las consecuencias que a su vez hace que las discriminaciones se mantengan de la discriminación es la exclusión de los colectivos y grupos discriminados de las instancias de poder y prestigio en lo político, social, económico y cultural. La intolerancia. Generalmente se denomina de esta forma a conductas y visiones que rechazan a los y a las diferentes. Se suele confundir la tolerancia con permisividad, dejando que las discriminaciones sucedan sin tomar medidas para que éstas terminen. Veamos ahora los diferentes tipos de discriminación. Discriminación por razón de lengua. En nuestro país, el guaraní es una de las lenguas oficiales del Paraguay. Sin embargo, hablar solo guaraní significa no acceder a la educación superior ni a buenos empleos. Esta discriminación se basa en el etnocentrismo, que es una tendencia a considerar al propio grupo cultural como norma o patrón y a los demás como extraños y generalmente inferiores. Discriminación a los pueblos indígenas. La discriminación hacia los pueblos indígenas está basada en la creencia de que la cultura europea es la superior. Esta idea viene de la época de la conquista, ya que los representantes de la cultura europea destruyeron y oprimieron las manifestaciones de la cultura guaraní. Discriminación por raza. El Paraguay no se reconoce como un país racista. Sin embargo, hay múltiples actitudes y manifestaciones racistas. Sus peores formas son las que se refieren a sangre pura, raza pura, raza superior, y plantea la eliminación o la esclavización de los impuros e inferiores. Discriminación por edad. La norma son las personas adultas y se discrimina en las dos puntas de la vida, en la niñez y en la ancianidad. Sufren maltrato y abandono. Discriminación de sexo, género. El sexo se refiere a las características biológicas que tienen las personas para ser definidas como hombres y mujeres. Los roles de género determinan que los hombres son la norma. Dominan la razón, manejan lo público, toman las decisiones, son quienes están insertos en la producción. Discriminación por discapacidad. En el caso de las personas discapacitadas, el cuerpo representa el lugar sobre el que se muestra la diferencia y donde la sociedad deposita sus prejuicios. Discriminación por motivos políticos. La democracia implica reconocimiento de que en la ciudadanía hay diferentes visiones e intereses sobre el manejo de la cosa pública. Además, podemos mencionar otros tipos de discriminaciones, como por ejemplo, la discriminación por opción sexual, la discriminación por motivos religiosos, discriminación por VIH-SIDA. Es importante diferenciar aquellas acciones que no son consideradas como discriminación. Por ejemplo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las capacidades, conocimientos, calificaciones y competencias exigidas para el acceso a un empleo determinado. Los requisitos académicos de evaluación y calificación y límites de edad que se establecen en el ámbito educativo o para acceder a becas y exoneraciones. El régimen legal de protección integral establecido a favor de la infancia y la adolescencia. Los derechos de los pueblos indígenas en la constitución vigente. ¿Qué se realiza a favor de la no discriminación? La iniciativa de las comisiones legislativas de cumplir con el artículo 46 de la constitución, liderando un proceso participativo para una ley contra toda forma de discriminación. la alianza estratégica entre las comisiones legislativas, una agencia de la ONG y una ONG que convocan a otras instituciones y organizaciones para el proceso y las críticas demandando inclusión en el proceso, que significan interés en contribuir a una sociedad en la que ser diferente no significa ser menos. Para finalizar, te invito a leer y reflexionar en familia sobre la siguiente frase. No es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza que te hacen una gran persona. Es el corazón y la humildad. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero pasen un excelente día.